Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación GT. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow... ¿Qué demonios te ocurre a ese... Dios, está bogeado, eh? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, está bogeadísimo, tío, en el cual vamos a ver una serie de spots. Ya sabéis, como siempre, spots para ranked de diferentes tipos, ¿vale? Vamos a tener creo que dos con maestro, si no he recopilado mal. Dos con maestro, un spawn pick y bueno, y uno de parkour con mira. En principio van a ser esos dos spots, quizás os añada alguno más, quién sabe, eso ya se irá viendo. Y bueno, nada más, simplemente mencionar eso y bueno, y que si no estáis suscritos, pues a qué demonios estáis inspirando, darle ahí al botón de suscribirse, que es que hay más de uno que sé que estáis sin suscribirse viendo mis vídeos y eso no puede ser, eso no puede ser. Así que nada, vamos a proceder con los spotillos. El primero de todos me lo pasó Ale Mera, el otro día por Instagram, si no recuerdo mal. Ya sabéis que lo tenéis aquí arriba y aquí abajo, en Twitter y en Insta. Y bueno, me lo pasó por esta plataforma y me dijo que había descubierto una nueva forma de romper los termites. Bueno, no es una nueva forma, pero es una forma más segura de romper los típicos termites que se colocan en esta pared. Ya sabéis que aquí se puede pillar un pequeño pic desde la última planta, ¿verdad? Seguramente todos lo sepáis, que desde aquí arriba, vamos, es que si no lo sabéis es que no estáis suscritos al canal, de verdad os lo digo. Muchos sabéis que desde esta planta, ¿vale? Se pueden romper los termites y rompemos este suelo, ¿no? Lo típico que rompes el suelo y desde aquí, desde aquí como veis podemos romper los termites. ¿Qué pasa? Que esto ya se lo conoce todo el mundo. Ahora, existen formas que ya me habéis visto a mí usar en algún que otro directo, que por cierto ya sabéis que hago tanto en YouTube como en Twitch. Ha hecho esto en algún que otro directo, que es que si te tumbas aquí, bueno, si te pones aquí de pie arrodillado, poder romper los termites y estás protegido. Porque ellos no te pueden ver, ¿no? Se pueden intuir que estás, pero bueno, estás protegido. En el caso de Mera lo que nos ha dicho es que hay una forma más segura todavía, que es colocar lo que viene a ser el maestro aquí. Que la verdad es que es súper sencillo, o sea, es una idea súper sencilla, pero a mí no se me había ocurrido personalmente, vaya. Y nada, lo único que hay que hacer, por supuesto, es romper el suelo y veréis que da un ángulo estupendo a lo que viene a ser, pues, todo lo que viene a ser la pared, vaya, de entrada. Entonces desde aquí, como veis, podemos cargarnos el termite si lo pusieran. Ya os digo, un spot muy bueno, muy sencillo y que a mí personalmente no se me había ocurrido poner un termita en esa zona. Ya veis, por si no lo creéis, me voy a poner ahí para que veáis que vamos, que está bastante escondidillo, porque sí que es verdad que habéis todo esto abierto. Estás esperando una persona y realmente lo que hay es un ojo, ¿vale?, de maestro ahí, vigilante. Y bueno, como veis, pues puede dar incluso a la termita y, bueno, a los enemigos que haya por esta zona. Así que nada, muy buen spot y vamos con el siguiente. Estamos ahora en el mapa de Oregon y aquí, pues, vamos a ver un spot que el otro día vi por Instagram, en el Instagram de Wood4. Así que, bueno, no sé si lo habrá descubierto él, pero yo lo vi ahí, supongo que sí. Y nada, vais a ver que es un spawn pick muy sencillito, muy, muy, muy sencillito, pero que mejora un poco lo que viene a ser la calidad a la hora de hacer respawn. Entonces, bueno, ya sabéis que lo general para hacer respawn en esta zona es ponerse en esta ventana y esperar a que salgan por ahí, ¿no? Es un respawn bastante clásico. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer un spawn pick un poquito mejor. Para ello, lo que vamos a hacer es venir aquí, pegarle un culatazo a la esquina superior de esta televisión, de este televisor, vaya, de este televisor, no sé ya ni hablar. Vale, y una vez que le hayamos pegado el golpecillo, lo que haremos será subirnos a esta mesa y desde aquí, como veis, bueno, esta pieza, a ver si se va del carete, podemos como ponernos encima del televisor, va únicamente avanzando, de hecho, veis que no me puedo levantar ni nada y el movimiento es bastante reducido. Pero ya veis también que es muy sencillito, ¿vale? Que no solo tenemos que avanzar, avanzar, avanzar y aquí, pues, movernos hasta que nos pongamos encima del televisor. Una vez que estamos encima del televisor, con que rompamos lo que viene a ser estas dos maderitas, ¿vale? Bueno, incluso esta tercera, si queréis. Tenemos un pick muy bueno justo a la puerta, ¿vale? Vamos a disparar, bueno, esta luz nos va a servir de referencia, ¿vale? Esta lucecilla de aquí nos va a servir de referencia porque ahora vamos a salir para afuera y vamos a ver, pues, cuál es la visión que tendrían los defensores de nosotros. Obviamente os recomiendo también dejar esta puerta medio abierta, ¿vale? Le pegáis dos golpes, como he hecho yo, ¿vale? Le pegáis por aquí dos golpecitos y así, pues, también parece que está alguien haciendo ahí respawn y para ellos, pues, va a ser más difícil ubicarte cuando estés ahí subido encima de la tele, ¿no? Porque va a haber muchas ventanas rotas. Entonces ellos lo que harán será salir por aquí, van a ver eso, pero es que si os fijáis, vamos a estar, es que apenas se ve, es bastante curioso porque vamos a estar como donde la luz, a ver si la podemos llegar a ver, ahí está. O sea, estamos como en un pick muy fino de luz y es bastante complicado vernos, bueno, de luz, ya me entendéis, al lado de la luz, ¿no? Y es bastante complicado de ver. De todas formas, yo lo recomiendo, me parece más seguro que les fa un pick normal. Y yo creo que podéis llevaros alguna que otra kill de una manera más segura. Así que nada, una vez dicho esto, vamos con el siguiente spot. Estamos ahora en el mapa de frontera y aquí vamos a ver un spot que abusa un poquito del nuevo truco que hay con mira, que ya sabéis que es colocar el espejo, pelar lo que hay encima del espejo y, pues, subirnos encima de él para llegar a sitios más altos. Es un truco que ya enseñé hace unas dos semanas y que, bueno, os animé a que exploraseis para, pues, descubrir nuevos lugares a los que subirse con lo que viene a ser la mira. Y, bueno, este es el caso de Fernando Osorio, que ha sido quien ha descubierto este spot. Me lo paso por Twitter y, de hecho, un gran abrazo para Fernando que siempre está apoyando en Twitter, me está dando ahí corazoncitos y demás. Está siempre ahí al loro contestando que yo, pues, esas cosas me fijo y la verdad es que luego, pues, me quedo con algunos nombres. Y en este caso el de Fernando sí me quedo con él porque ya os digo que por Twitter es súper activo y además por Twitter como que os tengo más fichados que por Instagram. Pero, bueno, vamos a ver este spot que nos ha traído. Es bastante bueno, la verdad que sí y creo que no lo he visto en ningún otro lado, o sea, que lo ha descubierto él y está bastante, bastante bien pensado. Así que, nada, vamos a hacerlo. Ya os digo, hay que abusar un poquito del truco de la mira que ya os digo que enseñé hace tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a venir aquí abajo y una vez que estemos aquí abajo vamos a colocar nuestra mira justamente en esta pared, ¿vale? Lo vamos a colocar agachados y lo más a la izquierda posible. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es pelar lo que, bueno, no, lo he colocado 100% a la izquierda, pero valdrá, ¿vale? Una vez hecho eso, tenemos que pelar lo que viene a ser toda la pared, ¿vale? Vamos a abrirla aquí del cuajo, ahí está, la vamos reventando y una vez que esté rota, ahí está, buscaremos el sitio donde nos deje saltar, ¿vale? Nos tiene que dejar saltar lo que viene a ser por encima de la mira, pero nos tenemos que quedar, como habéis visto, aquí, encima de ella. Habéis visto que he saltado, pero yo me he quedado subido. Una vez que os hayáis subido, tenéis que avanzar poquito a poco, poquito a poco y una vez que hayáis avanzado poquito a poco, en esta zona buscaréis una opción de salto, os subiréis y como veis, ya estáis aquí arriba, pues para pillar algunos ángulos bastante interesantes, como viene a ser, perdón, el de la puerta de aquí, como puede también ser el de esta zona, porque nadie se va a esperar que estéis aquí subidito, además os podéis tumbar y esconder. Si es bomba, es bueno, es que eso claro, sería en ataque, pero si en ataque lo han hecho, o sea, en defensa lo han hecho y estáis atacando, creo que si lleváis el sedax y os subís al espejo y luego aquí podéis plantar también, o sea, que ojito, pero bueno, eso ya es muy rebuscado. Y luego lo más interesante de este spot es que podéis abrir aquí un agujero y pillar a los que pasen por esa zona, lo cual está muy broken, además también podéis, si os agacháis y avanzáis por aquí, también podéis enganchar a los que crucen por este pasillo a través de este píxel, bastante interesante, además también podéis abrir ahí, ¿vale? Ahí está, y también podéis enganchar a los que suben por escalera. O sea que es un spot bastante bueno, luego yo os recomiendo que si os subís con la escopeta desde aquí arriba, peleéis la mira por abajo para que se rompa y, bueno, que no sepan que estáis aquí arriba, porque si alguien ve la mira aquí y conoce el spot, pues va a saber, va a intuir que estáis aquí subidos. Yo os digo, es un spot tremendo que descubrió él y lo único difícil de este spot que os recomiendo practicar es subirse encima de lo que viene a ser la mira, porque muchas veces pasa esto, ¿vale? Que, bueno, la verdad es que estoy haciéndolo sin ningún tipo de habilidad, pero muchas veces pues pasamos por encima y nos caemos. El truco, ¿vale? El truco es pelar bien la mira y también cuando estemos saltando echar el joystick hacia detrás, ¿vale? Cuando estemos saltando lo que viene a ser el murito echamos el joystick hacia detrás y mirando hacia abajo o hacia un lado. De esa forma, ¿veis? Mirando hacia un lado y echando hacia atrás el joystick, la posibilidad de que quedemos encima del espejo es mucho mayor. Lo único, eso sí, seguirá costando. Ya veis que en este caso me he subido y ahora ya tan solo tendríamos que avanzar y subirnos aquí. Y lo dicho, si peláis la mira desde aquí arriba, que no es muy complicado, tan solo tendríais que romper poco a poco lo que viene a ser el resto de la estructura de la mira, pues vais a tener un mejor escondite, por así decirlo. Cierto es que quizás gastéis muchas... ¡Uy va, me he caído! Cierto es que quizás gastéis muchas balas de escopeta, pero yo creo que merece bastante la pena. Vamos a dejar la mira súper apurada para romperla ahora desde arriba, si no subimos. Lo dicho, cierto es... Me he pasado, pero bueno, ya habéis visto que la idea sería romperla y subirse ahí arriba. De hecho, ya os digo, la idea de este spot es sobre todo para si cubrís la zona de aquí, ¿vale? Este punto de aquí, que hay veces que se defienden bombas. Y por ejemplo, este spot desde aquí... Es que vamos, es que es imposible que alguien mire ahí, porque para empezar mirarían a esta zona y te taparían con la mirilla, ¿vale? De si piquean. O sea, vienen por aquí, piquean por acá, piquean esta zona así y es que te tapan con la mirilla y tú les explotas. Es un ángulo buenísimo y 100% recomendable. Lo que os haya gustado y vamos ahora con el último spotillo. Estamos ahora en Banco y vamos a ver un spot de Ángel de Killer que me pasó, pues, ahora como un mes más o menos. Pero sí que es verdad que no he encontrado un hueco para meter este spotillo. Está bastante bien, quizás no sea lo más útil de la historia, pero oye, en alguna rondita nos puede ayudar. Así que vamos con él. Es muy sencillito este maestro y sirve para cortar a la gente que entra directamente por garaje. Por lo general, los enemigos... Bueno, por lo general no. Para entrar en garaje hay que entrar, ya sabéis, por esta zona. Muchas veces entraña piqueando, vigilando, pero obviamente nadie se va a esperar que cuando estés por esta zona, un maestro te vaya a empezar a disparar y no vas a saber desde dónde. ¿Cómo va a ser eso? Muy sencillo. Con maestro lo que vamos a hacer va a ser subirnos a este coche negro. Aquí nos agacharemos, nos levantaremos y colocaremos la torreta de maestro justamente encima de lo que viene a ser el conducto de ventilación. Es un spot muy interesante y bastante bueno, ya que podemos pillarles por sorpresa. Y la verdad es que ayuda mucho a la hora, pues ya os digo, de pillar algún que otro atacante desprevenido. Además de que nos va a dar una información estupenda mientras no se rompa, ¿vale? Si no la usamos para romper, pues también nos va a dar una info muy buena. Podemos ver al que está detrás de camión, podemos ver al que está aquí. Si droneas el de detrás de camión le podemos dar, si droneas el que está aquí le podemos dar, si ponen Claymore y demás, ¿vale? Es un spot muy bueno. Y los atacantes, claro, se van a girar, van a encontrar el maestro, porque obviamente el maestro no es precisamente el mejor agente de sigilo de la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que les va a costar mucho romper la torretilla. Obviamente con el mazazo de Slides no llegan, tendrían que intuir que te has subido aquí y que la has colocado de esta forma. Entonces, yo siempre os animo a que intentéis apurar la colocación de la torreta lo máximo posible, para que, bueno, no sepan cómo la has llegado a colocar ahí arriba, ¿vale? Cuanto más la apuréis, pues más rayados se quedarán ellos, ¿vale? Aquí yo creo que está bastante apurada, pero yo creo que se puede apurar incluso más, ¿eh? Pero bueno, ahí queda bastante apurada y puede rayar bastante a los enemigos el intuir cómo se ha colocado ahí. Imagina que viene Sledge y dice, joder, ¿cómo subo yo hasta ahí arriba para darle con el martillo, ¿no? Sería un poco la idea. Si viene con una has, pues bueno, pues se ha intentado, ¿no? Así que nada, espero que os haya molado este pequeño vídeo de spots, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos, chicos, en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!